¿Qué? ¿Pasaste frío? No. ¿Pasaste frío o no? Pasó frío cuando salió del sleeping, me dijo. ¿Quiere, coño? A ver, cuando sale de tu casa por la mañana hace frío también. ¿Qué pasa? No, 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 no. ¿Esto graba la voz, esto, Wifre? ¿Cómo está los aceitos? ¿Pero cómo puede ir ahí? ¿Qué le das? ¿Qué le das? ¿De qué? ¿De qué le das? ¿De qué? ¿De qué le das? ¿Rari, cuéntame? ¿Qué te sigues? ¿Qué pasa? Está muy agregando la antena de Ferit, ¿no? Pesado, ¿no es, Ferit? ¿Qué va a ser? Que pesado, ¿no es? La opción que te haga no es a ti, es al equipo. Al grupo todo. Al equipo. Y es que hace hambre cuando te pones, es que hace por la cara. Bueno, te vas a ir siguiendo de él. No sé qué pasa. Si se pone a hablar, no hago la vez y yo no escucho. Gloria, ¿qué dice? El EPC a veces hace zinc, y se pone el coche en medio del screen, y no tapa ninguna carretera y nada. Por lo que está off-road. Está off-road. Está off-road. No tiene que tocar nada. No tiene que tocar nada. Ni continuo, ni nada, ni nada. Tú sienten GPS y punto. No tiene que hacer más nada. Y vas a ver dónde está yendo. Vas a ver las pistas. Vas a ver las alturas. Vas a ver todas las pistas. No sé qué es lo que dices tú. No sé qué es lo que dices tú. Y yo echarle una mano un momentito a mirar un bíbargo ahí. Lo vuelvo a repetir. A ver... Vamos aquí atrás. Escucha horarios pero en el derecho no escuchará. Vamos bien. Vamos bien. Tienes que cuidar con las cabras. Si, ¿qué es lo que va a hacer? ¡Mierda vea! ¡Mierda vea! ¿Estás afregado, chamo? Perdido aquí en la uncla, ¿no? Mira a dónde vamos, eh, qué guapo. Cuidado por la vuelta con la rata. Qué guapo, güey. Qué guapo, güey. Qué guapo, güey. Qué guapo. Qué guapo, güey. Qué guapo. Qué guapo, güey. Qué guapo, güey. Cuidado por la rata. Vá para la la rata. Vá para la rata. Vá para la rata. ¿Cuál es la construcción? 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 ¿Qué haces? ¡Gracias! ¿Qué te haces? ¿Qué haces? Deja a ver ¿Qué es? ¿Qué es lo que yo he visto? No, ¡es lo que yo he visto! ¿Aquí? ¡Gracias! Football Football ¡Bien! ¿Estás bien? ¿Qué está bien? Más, ¿dónde? Haz una foto, una foto, una foto ¿Dónde lo fuimos? 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 ¿Dónde está grabando? Mira Me lo enviamos a mí, no ¿Dónde está? A ver quién era el otro, el siguiente ¿Dónde está? ¡Pasar Sartouni! ¡Pasar Sartouni! ¡Pasar Sartouni! ¡Pasar Sartouni! ¡Pasar Sartouni! ¡Pasar Sartouni! ¡Abaja y pincho! ¡Se queda conmigo! ¡Van tres coches para abajo! ¡Dos coches más! ¡Un poquito más retirado! ¡Maldita! 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 ¡Guapo! ¡Maldita! Me va uno para arriba para el siguiente otro detrás ¡Maldita! Oh no Wilfred, ¿es que más? Eh, Jared, ¿viste? Jared ¡Oye, oye! ¡Es Jared! ¡Garred! 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 ¿Dónde estás? ¿Vale? ¿Sí? ¿Vale? Sí, 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 sí Sí, ¿dónde vamos, dónde vamos Voy a la cara, va a ver, va a la ventana Vamos a ver Vamos, vamos, vamos Vamos a ver Vamos a ver